¿Qué es la semana FIFA? 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 Creo que esta semana prácticamente nos vamos a enfocar en la parte defensiva, donde vamos a reforzar mucho ese objetivo y creo que basándonos en eso, teniendo un equipo bien parado en la parte defensiva, creo que podemos hacer bastantes cosas. Y después de ahí agregar ya la parte ofensiva. Harold, un poco de cómo han visto esa evolución tal vez de las jugadoras y cómo se han sentido con los entrenamientos que han tenido con ellas. Bueno, bastante bien, siento que el grupo ha ido cogiendo confianza, hay muchachas nuevas, creo que eso es importante la parte de muchas jugadoras con experiencia y otras más jóvenes y eso va a ayudar a que el equipo vaya retomando la edad que queremos y de ahí obviamente ocupamos mucho de las más grandes, ¿verdad? que le ayuden a las más jóvenes a que vayan tomando experiencia y tomando sus propias decisiones. Y bueno, esa parte de incluir jugadoras menores, ¿verdad? También pues le ayuda también a fortalecer a las selecciones menores. Sí, exactamente, yo creo que eso es parte del proceso, creo que siempre hay un momento para ir haciendo cambios y se va a intentar, ¿verdad? Todo eso también depende mucho de las muchachas de que vayan teniendo esa confianza al llegar aquí y creo que es muy importante eso. Gracias.